Profesor Romero, por favor, bienvenido. El quinto grado, ya de esos chistes eran viejos. El quinto grado, ya sé esto, séptimo, voy a hablar. Bueno, bueno. Igual, cuando... No espandamos los balines porque... ¿Qué tenemos hoy? Bueno, ¿sabes qué? Hace unos meses hay algunos fiscales que son una especie de padre de la patria, ¿no? Como si hubieran integrado la primera junta, una cosa así, ¿no? Yo los vi saliendo de la Motorhome, eran los Beatles saliendo de la Motorhome, saludando así. Sí, todo el tiempo aparecen este tipo de notas. El gobierno recuso un fiscal clave para la... Los fiscales son claves ahora, eso son unas cosas... Es terrible. Bueno, fíjate, por ejemplo, todos los días aparecen así, ¿no? Dice, la denuncia de Nisman, más presión K sobre el Fiscal Molde. Faltaría que diga sobre el pobre fiscal Molde. Bueno, y lo siguen presentando. Bueno, hay muchas notas, vas a ver todo el tiempo, ¿no? ¿Te acordás de esto? Bueno, el gobierno ya intenta... Acá están los fiscales, estos son Moreno, San Martín, Belgrano, etc. Ricardo Sáenz, el gobierno le tiene miedo a la fiscal, también hablan ahí, presentaditos, todos así. Yo digo, ¿de dónde salieron estos fiscales? Son nuevos, empezaron a hacer... No sé, nunca vi tantos fiscales en mi vida, la verdad. ¿Y qué habrá pasado? ¿Qué diría? ¿Qué habrá dicho Clarín antes de estos mismos fiscales? Porque, digo, si tienen varios años seguramente la justicia para llegar a ser próceres, algo habrán hecho antes. Seguramente una carrera escuchable. Parece que se le quemaron, como a Iron Mountain, se le quemaron los archivos a Clarín y no encontró algunas notas. Yo me encontré... Esto es de diciembre de 1996, mirá, ya estaba Molde. Ya estaba Molde. Yo como no estaba, como Clarín nunca pone estas cosas, digamos, sé que no las encuentra. Yo encontré a mi amigo Lago Marcino y le pedí los archivos. Dije, ¿vos podés acceder a Archivo Viejo de Clarín? ¿Me podés acceder? ¿Pues ni la supercomputadora? Claro, porque no la encontré, no encontraron ninguna computadora. A mí me bajó todo un disco rígido Lago Marcino, ya que sabés. Fíjate. Fíjate lo que decía en diciembre del 96, Clarín, sobre... A ver, si me tengo que meter a ver, igual te metes conmigo. Lago Marcino dice, el fiscal Moldes no se hará cargo de la causa. Ajá. Dice, decidió, el fiscal de la Cámara decidió no aceptar la investigación por irregularidades en el PAMI y la aposta podría ser recibida por Ricardo Sáenz. No, dos de los fiscales estamos hablando. Al igual que su antecesor, el fiscal del crimen habría llegado a su cargo por tener excelentes relaciones con el Mene mismo. ¿Sí? ¿De quién habla? De Moldes. Esto es lo que viene diciendo. Hace 10 días, Willy Turbio había designado a Moldes para investigar irregulares, irregularidades en el PAMI. Pero el fiscal no aceptó. No tengo tiempo suficiente para ocuparme, pobre tipo. ¿A qué se dedicaba? Es como una cucharida, no tiene tiempo. ¿Qué quieren? ¿Que le den laburo encima? Dice, sin explicar si se había apartado por razones políticas. El fiscal proviene del círculo del ex ministro del Interior, Manzano. Debía investigar, entre otros, titulares del PAMI, la gestión de Matilde Menéndez, con quien tiempo atrás compartió la función pública en el primer gobierno de Carlos Menem. Hasta ese momento, así que Moldes era... Estaba cerca de ser una especie de demonio. ¿Sí? Y dice, por ejemplo, ese era el problema que tenía uno de los fiscales, Moldes. No quería agarrar la causa, pero bueno, era socio de Matilde Menéndez y no podía investigar el PAMI. Dice, con el cargo vacante, el nombre que con más fuerza sonaba era el de Ricardo Sanz, el otro de los fiscales. Vamos a ponerlo acá para ver de qué estamos hablando, cómo los presentan. Cómo los presentaban antes, antes eran los hombres de Matilde Menéndez, de la corrupción menemista. Y ahora son los grandes... Disculpe una cosa, es una pregunta ignorante. Por favor. ¿Estas cosas a usted, le salen del dedo? ¿O son de la pantalla? No, del dedo, de acá abajo de la manga, como los magos. ¿Puede creer? Increíble. Yo lo veía siempre y decía... Mirá, bueno, dice... Toco, bueno, no puedo leer. Dice, con el cargo vacante, el nombre que con más fuerza sonaba era el de Ricardo Sanz. Pero si antecedentes de moldes levantaron sospechas sobre su imparcialidad, también los de Sanz vuelven sobre lo mismo. Quienes conocen su despacho aseguran que allí descansa una foto autografiada del presidente Menéndez. ¿Quién no tiene una foto autografiada del presidente Menéndez? Yo. Bueno, por ejemplo. Fíjate, dice Sáenz, ¿no? Es uno de los que es presentado como una cosa. Mirá, el gobierno le tiene miedo a Fiscal. El gobierno le tiene miedo a Sáenz. Sáenz investigaba el robo de la beba. Su conducta en la causa fue cuestionada por el juez a cargo de la investigación, que lo asusó de actitud intimidatoria cuando el fiscal entró a una comisaría para exigirle al comisario que le entregara, entró a una comisaría armado para exigirle que le entregara cuál es su informe. Mirá lo que era el fiscal. Entraba armado a la comisaría. Dice, bueno, a ver, démelo su informe. ¿Qué pasa? Ese es uno de los fiscales. Es interesante, ¿no? Pero bueno, bueno, ver un poco los archivos, a ver si... Le agradezco muchísimo. Quiero saber de... Mirá. Espera que me quiero, quiero... ¡Ve tirado! ¡Qué lindo! No se son, ¿té? ¡No se son, tío!